o que le iba a hacer daño mi decisión que grave error porque entonces yo estaba priorizando así de nuevo los sentimientos de esa persona y no lo que yo sentía entonces ¿por qué no lo dejaba? no, es que pronto le hago daño o va a sufrir si lo dejo yo no quiero que tan boa y un día dije ay ya no quiero nada más con usted chao no, no, puede ser pero eso fue una cosa impresionante y me empecé a sentir culpable y yo decía ¿y por qué siento culpa? por tomar una decisión que yo sé que me va a hacer sentir mejor a mí a mí no, no tengo que sentir ni culpa ni pesar ni tristeza porque esa persona tiene que aprender a gestionar su tristeza sus emociones si tiene que ir a terapia vaya o sea yo no puedo hacer nada o sea si te dolió lo siento pero me tengo que ir no quiero estar más contigo hasta que un día lo dice y hoy estoy así mira feliz no, no, no del todo no del todo yo te soy sincera Peter yo no estoy del todo feliz digamos que la felicidad es un estado anímico que puede variar durante todo el día ¿sí? te puedo decir yo me siento feliz hablando contigo justo ahora pero en cinco minutos puede que se me baje y ya no está feliz entonces la felicidad sí es así pero sí hay que tomar hay que tomar los riscos aquí es como toda la vida es como un sacrificio por eso es como el tema más profundo en la Biblia como del sacrificio porque todo que haces en la vida que quieres de trabajo sacrificio si quieres no solamente una chica pero una muy guapa esas criadas en el gimnasio o lo que sea tienes que tomar el risco de ser retrasado tienes que hacerlo muchas veces pero el premio es mucho más alto pero siempre ese tema el sacrificio es amor también al mismo tiempo es muy cerca del amor porque tienes una familia una pareja tu esposa te sacrificas por ellas es amor entonces también amor a tú mismo sacrificarte por el futuro trabajar hacer cosas en vez de ver Netflix en la noche por ejemplo exactamente si es que el sacrificio también tiene que ver mucho que ver con la disciplina y la constancia porque a nadie le gusta ser constante sí es difícil es más siempre creemos lo más fácil lo más cómodo lo más rápido mira que lo fácil se va fácil ¿sí? cuando a ti te llega algo que te haya costado trabajo y esfuerzo tú no lo valoras tú no lo valoras que lo que te costó mucho trabajo conseguir por eso es por eso lo han hecho la sociedad tan cómoda también para para ponernos estamos en este estado de constante sueño ¿no? sí donde no queremos lograr nada no tenemos sueños no tenemos metas metas sí las metas mira la persona que no tenga una meta en su vida ¿a dónde va a llegar? no puede ser feliz tampoco no es imposible ¿qué tipo de vida tiene esa persona? es una persona sin metas es una persona sin aspiración hay muchas personas hay muchas personas es como jurídico me parece todos los días pum comienzan su día y no saben para necesitamos discutir los anuncios antes que no tengan usted tú pones un anuncio Peter yo no configuro anuncios enséñame ¿cómo? no pones anuncios en el video claro YouTube automáticamente te genera un anuncio al inicio y si uno quiere pone uno al final yo no coloco en medio del video ningún anuncio tienes que hacer eso tú lo haces en todo sí, claro o sea, tú estás pidiendo cientos de dólares cientos, cientos de dólares cada mes ¿y cuántos colocas máximo en un solo video? yo empecé con un cada dos minutos empieza con eso es que yo sabes por qué no lo hacía bueno por qué no lo hago porque me da miedo que la audiencia se aburra pero no piensa así o sea y también yo en el momento pongo un cada minuto y eso es porque yo estaba leyendo pero empieza con dos y para ver que se acostumbra pero eso no es extremo porque lo sabes que YouTube ya tiene un algoritmo ya sabe cuántos anuncios la persona que está viendo el video que van a tolerar entonces YouTube ya hace su trabajo para ti entonces lo que pasa si no pones anuncios estás pidiendo un montón de dinero y la pequeña porcentaje que tal vez vas a molestarte pues lo siento oye existe blockers para los anuncios si ya no sabes eso es tu problema yo diría entonces sí entonces empieza hoy poner cada dos minutos y ver que pasa en un mes si estás contento lo pones un minuto pero voy a hacerlo en todos los videos sí claro y te doy y te doy el y todos que han hecho debes regresar y hacerlo en ellos también en todos fue pucha y yo no he regresado si tú haces haces videos cortos o más más de ocho minutos debes empezar con más de ocho minutos también todos tus videos bueno aquí viene algo súper importante todos mis videos duran ocho minutitos diez minutos son larguitos porque tienen que ser más de ocho para poner anuncios en la mitad pero sabes yo que no pongo nunca que tienes que hacerlo sabes que no he hecho algo que tú sí haces si son los charts no eso va a generar mucho menos dinero entonces concentra en los anuncios por primero eso va a ser una diferencia muy grande la finalidad de los charts tengo entendido que es la visibilidad que te da no es tanto como seguidores visualizaciones sino que te conozcan en la plataforma y puede ser yo no lo hago en el momento yo pongo más pero tú vas a tener trabajo poniendo todos esos anuncios por el momento entonces va a afectar mucho vamos a ver en un mes bueno vamos a hacer un experimento lo voy a hacer bueno listo listo eso va a afectar a las visualizaciones tú vas a doblar al menos al menos yo creo al menos porque si solamente tienes dos anuncios digamos y después en vez pones cada dos tienes un video de diez minutos ahora tienes ocho o diez tú tienes cuatro veces más anuncios ¿qué crees? eso es correlación del dinero que llegas las veces que han visto un anuncio por eso pensé la cantidad de dinero que me dijiste era muy pequeña por 70 mil ¿por qué tú vas a porque yo gano casi lo mismo que tú? yo estoy a 160 ahora con dos canales muy pequeños no no es justo tan vidiosa ay Peter gracias por esa información porque bueno voy a hacerlo me voy a poner esta noche a hacer todo eso voy a hacerlo esta noche y voy a analizar también las métricas de YouTube porque pues si se me hace raro que durante los últimos meses el ingreso haya sido el mismo teniendo más visualizaciones o sea sí pero no no importa porque ven los mismos anuncios casi ¿o no? claro no si es que yo no configuro anuncios yo pues deduje deducía pero eso eso de YouTube es malísimo o sea yo he visto cuando ellos ponen o ponen algunos anuncios en un video de 40 minutos a veces como es horrible tienes que usarlo tú tienes que hacerlo cada video dale bueno me voy para mi otra clase sí bueno me cuentas que como te acaba de ir en tu sábado ojalá tengas dos experiencias más aterradas sí yo voy a reservar clase la semana necesito un poco más español para subir más contenido otra vez listo sígueme usando sí tú me estás usando también bueno un abracito pide chao chao que le va bien chao chao chao